¡Aplausos! 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 ¿Dónde es Cuba, Aplausos? Y te pido en Aplausos Que no hay gran metodús Que me recuerda enamorar Porque estoy en la mesa aquí Tengo que parar el verano Y si me estás corriendo a mano Attienda un Palabrum Maracatu, Catū, Catu Maracatu, Catū Maracatu, Catu, Catu Maracatu, Catu, Catu ¡Aplausos! Cuando pourra ir a hopedas A ti el rey a esto la escaleras Allí están donde está Rosona, y que me gusta más y más Que yo más quiero comentarme, mis pequeños de la playa Allá bailando a la muchacha, hay que ser dueña de este mundo Maracatá, Maracatá, Maracatú, Maracatú Maracatú, 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 Maracatú 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 ¡Maracatú! ¡Catú! ¡Catú! ¡Maracatú! 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 ¡Maracatú!